muy buenos días mi gente como están bienvenidos sean a este nuevo vídeo no tengo previsto de hacer este vídeo pero me llamó tanta la atención de este sí el rótulo que tengo y a las espaldas alguien anda rentando una recámara o sea un cuarto pero lo que dice ahí hombre soltero no niño no bebida no novia no esposa que más entonces mejor que digan ese rótulo que anda buscando marido no pues es que no puede no puede ser hay raza que gente no sé no sé quieren rentar un cuarto pero no quieren que tengas niños no quieren nada simplemente nada entonces qué está pasando que ya mejor que diga y ando buscando marido para que llegue alguien ya dispuesto a lo que va va usted lo que yo entiendo que no puede ser hay gente tan no sé no sé no sé la realidad en este país es eso ah yo por eso le doy gracias a dios que estoy solo y no tengo problema con eso pero imagínese usted alguien que tenga su esposa hijos no va a encontrar renta fácilmente fácil o supongamos que el hombre fuera viudo lo abandonó la esposa y que tenga dos hijos y tiene que rentar tampoco va a poder rentar qué está pasando con la gente que renta ya bájale bájese de la nube porque eso está eso no está bien yo siempre digo una cosa si vas a rentar tu casa tienes que alinearte tienes que aguantarte y si no mejor paga tus biles solo paga tu casa solo y nadie te molesta así de fácil esto no está bien señores bueno esta es la realidad que pasa aquí en no sé si solo en california pasa o no sé también en guatemala el salvador honduras nicaragua no sé en dónde más pero la realidad es esa y no puede ser para mí no porque si yo tengo mi casa aquí y voy a rentar un cuarto lo que me preocupa a mí es que me paguen lo demás así me gusta y si me lo desmadran me lo descomponen pues ya que o sea que no se puede hacer nada si no quiero que me manchen la pared no quiere que no quiero que me destruyan nada es mejor vivir solo evito problemas y cava así que reteros si tienen casa si van a rentar piensen bien bien no anden ahí poniéndose moñitos porque entonces usted también necesita de la persona que renta si puede pagar su casa mejor hágalo págalo y tranquilo sin que nadie lo moleste así que saludo bueno paso ya me paso a retirar pero al final lo que dice ese rótulo rojo si está canipo está feo esto me despido de ustedes enojado y bravo y cachimbao saludo puro hombre saludo puro hombre saludo